Bienvenidos amigos del canal de Rinconcitos de Lagos de Moreno, pues aquí estoy en la casa de mi tía Nicolasa y Finita, aquí es su saguán, ya había muchos años de este saguán, ¿verdad Finita? Ya, había muchos años. Miren, ya tienen aquí, ¿qué son estos los jilotes? Los jilotes. ¿Con quién los conseguiste? Los jilotes de Silvia, el sábado. Se ha de haber encontrado donde había. Estaba una matita y que los vio y que le dijo a Luis venir en la moto. Párate a cortarlos. Todos los trajo Cecilia. Sí, como sabe que le gustan dar en la moto. Que dijo, de una vez era antes de que se los lleven. Sí, antes de que se los lleven. ¿Estas también son naturales, Edafrita? Sí, son naturales. Le dirías, o sea, como le llaman. ¿Estas de dónde te las trajiste? Las compré ahí. ¿La huerta? Sí. En la huerta. Sí. Ah, miren, pues estas son las flores y el altar que le tiene finita aquí a los santos y a las vírgenes. La divina providencia y miren. ¿Siempre ha tenido mi tía aquí para los santos? Siempre. ¿Y las fotografías también? Las ocho que no faltan. ¿Aquí quién es, Oflita? Ellos son de nietas de Inés. Ah, de allá de Guadalajara. Sí. Pues ahí están, miren. Esa quinceañera es nieta de Chuy. ¿Un hermano tuyo también? Sí. No, de una, de hijo, de Martín. Ah. Esa es nieta de Margarita. ¿De Martín de quién? De Chuy. ¿Y aquí, Finita? Esa es otra nieta de Margarita. De allá de Guadalajara. ¿Hija de Lucila? Sí. ¿Lucila? Sí. Ah, pues ella les mandó saludar y que le gustaba que viniéramos a grabar aquí a la casa de mi tía. ¿Y ella quién es? Mi tía Josefina. ¿Una hermana de mi tía Nicolás? De tu papá. De mi papá. Ah, miren. Aquí uno de Cecilia, ¿no? Es Luis, el de Cecilia. Luego luego se... Y miren, aquí tienen un cuadro también... De la Virgen de la Luz. De la Virgen de la Luz. Es Luz y Denise. Ah, es Chuy. De aquí de Vato, ¿eh? Sí. Es el Vato. De Chuy del Vato, eh. Mi tío Guadalupe. ¿Quién es tu tío Guadalupe? Este, el de la orilla. Ahí con el de ella. Mira, mi tía Juana. Ajá. Mi tía Josefina. Sí. Mi papá. Ahí está tu papá, mira. El esposo de mi tía Nicolás. Mi tía Concha. Ese era de la Mesa Redonda. Ajá. Mi tío Carlos. Sí. Carlitos de aquí de la Huytlacocha, ¿eh? Y mi tío Pepe también. Tu tío Pepe, que le decíamos mis Pepes aquí en el barrio también. Y mi tía Juana, pues de México. Pues ellos dos son los más conocidos de aquí del barrio, miren. Sí, eran más. Y pues mi tío Jesús también. Son ellos los tres hermanos que vivieron aquí en la Huytlacocha, ¿verdad? Sí, sí. Ah, pues son los tres hombres, ¿verdad? Los tres que vivieron. No, los cuatro acá y otro. Este también es. Mi tío Guadalupe. También aquí estuvo en la Huytlaco. ¡Mande! Miren, aquí hay más familiares. ¿Quiénes son acá, Finita? Esos cinco son. Tu papá, mi tía Nicolás. Mi papá y mi mamá. Y Fátima. De Cecilia. ¡Mira! ¡Mira!